Según la prensa griega, la sobrina de la reina emerita Doña Sofía contraerá matrimonio este próximo otoño con el abogado Matthew Kumar. Si no sucede nada raro de aquí a entonces, este próximo otoño la princesa Teodora de Grecia se casará por fin con su prometido, el abogado estadounidense de ascendencia india Matthew Kumar. O al menos eso es lo que publicó recientemente la revista Hello Gris, porque cabe apuntar que la casa real griega todavía no ha hecho oficial la fecha de un enlace que ya fue pospuesto varias veces. En un primer momento se iba a celebrar en 2019, pero los novios no fueron capaces entonces de encontrar una fecha adecuada para darse el sí, quiero. Luego se habló de una ceremonia en la isla de Spetses en mayo de 2020, pero el estallido de la pandemia obligó a suspenderla. En lo que debería haber sido nuestro fin de semana de bodas, el amor y el apoyo de la familia y los amigos han sido muy apreciados. No podemos esperar a celebrarlo con todos vosotros en Grecia una vez que hacerlo se aseguró, escribieron entonces los tortolitos en sus redes sociales. El evento se programó luego para el verano de 2023 en la localidad costera griega de Portoyeli, pero justo en enero de ese año murió Constantino II, padre de la novia y último rey de Grecia, y esto volvió a echar al traste los planes de la pareja. Según la prensa griega, la futura novia tiene pensado lucir un vestido creado especialmente para ella por la diseñadora griega Celia Critarioti. También se espera que sea su hermano, el príncipe Pablo, actual jefe de la casa real griega, quien la acompañe al altar, y que su madre, Ana María de Dinamarca, tenga también un papel destacado en el bodorrío, donde seguro no faltarán numerosos miembros de las principales casas reales europeas. Sus primos españoles. En ese sentido, algunos dicen que Teodora mantiene un fuerte vínculo con su tía la reina emerita Doña Sofía, que siempre ha estado muy apegada a sus familiares griegos y, entre otras cosas, ejerció como padrino en su bautizo, celebrado en Londres en octubre de 1983. Teodora también ha compartido buenos momentos con su prima española la infanta Cristina, hasta el punto de que fue una de las damas de honor en la boda de esta última con Iñaki Urdangarín. Algo más distante es la relación de la princesa griega con su primo Felipe VI, sobre todo desde que el susodicho mantiene una relación con Leticia. En este sentido, los reyes de España ya se ausentaron del enlace entre el príncipe Felipe de Grecia y Nina Flor, al que sí acudieron por ejemplo Sofía y la infanta Elena, y puede que vuelvan a escaquearse en esta ocasión. Cabe recordar que la princesa griega es la cuarta hija de Constantino II, quien fue coronado rey en 1964, a la muerte de su padre Pablo I, y ese mismo año se casó con la princesa Ana María, madre de sus cinco retoños. Varios años después de su boda, el ateniense fue depuesto por los coroneles golpistas, quienes llegaron a poner en vigor una nueva constitución a su medida. Cuando en 1974 la democracia fue restaurada en Grecia y los coroneles entraron en prisión, se celebró en ese país un referéndum. Para decidir entre el regreso a la monarquía y el establecimiento de una república parlamentaria. Para sorpresa de algunos, el 69% de los griegos prefirieron no volver a tener rey. En su discurso de candidatura al plebiscito, el rey había llegado hasta a reconocer sus errores, pidiendo perdón al pueblo, escribió Juan Balanzó en uno de sus estupendos libros sobre monarquías europeas. Pero la mayoría de los griegos no se lo concedieron. Su oportunidad había pasado. La propaganda antimonárquica más efectiva había sido un póster que los republicanos colocaron por doquier, y que representaba a la reina madre Federica con los brazos abiertos. De su boca salían estas palabras, voy a volver. Tras la celebración de aquel referéndum, la familia real griega decidió permanecer en el exilio, lo que propició que Teodora creciera. En Londres, Constantino residió durante muchos años con su familia en el barrio londinense de Hampstead Garden, aunque regresó a Grecia en 2013. Vocación artística La princesa estudió de pequeña en el internado Woldingham School, al sureste de Inglaterra, y más tarde, como deseaba ser actriz, se licenció en artes y en dramaturgia por la Universidad de Brown. Tuve una educación extraordinaria, pero muy normal, señaló en una entrevista. Los compromisos que teníamos como familia eran solo eso, reuniones familiares. En 2010 se mudó a Los Ángeles, donde adoptó el nombre artístico de Teodora Gris, y le ofrecieron probar suerte frente a las cámaras. Entre sus papeles más conocidos está el que interpretó entre 2011, y 2018 en la famosa serie Belleza y Poder, emitida en la CBS. Fue precisamente en 2018 cuando anunció su compromiso matrimonial con Kumar, con el que actualmente reside en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!